¿Qué tal? Muy buenas noches de este martes en el que la Consellería de Sanidad ha vuelto a notificar un nuevo incremento de los contagios por coronavirus en el Che en este último fin de semana. 98 son los nuevos positivos que se han registrado desde el pasado viernes que elevan la tasa de incidencia acumulada en el Che hasta los 110 casos por cada 100.000 habitantes aunque no se están traduciendo en un aumento de la presión hospitalaria. El Che comemora el aniversario del palmeral como patrimonio de la humanidad. 21 años se cumplen desde que el palmeral de Elche recibiese este reconocimiento por parte de la Unesco que ha llevado hoy en el acto institucional por su celebración a establecerse nuevos retos para el futuro. La Universidad Miguel Hernández responde a la petición para incluir la E de Elche en sus siglas. El centro universitario ha lanzado un comunicado en el que se aclara que la denominación de Elche ya está incluida en los estatutos de la universidad y no se contradice la ley. En los deportes el Elche ha presentado a Francisco. El Elche ha presentado a su nuevo entrenador Francisco Rodríguez, el técnico almeriense. De 43 años quiere un equipo con alma, ambicioso y que compita al máximo. El coronavirus continúa propagándose en Elche. Este fin de semana se han notificado 98 nuevos contagios por coronavirus, una veintena más que los que se registraron en la actualización del pasado viernes. Un incremento que eleva la tasa de incidencia acumulada a riesgo medio por cerca de 110 casos por cada 100.000 habitantes. También aumentan el resto de la comarca, en Crevillent y Santa Pola, aunque a un ritmo menor con entre 50 y 60 casos de incidencia acumulada. Aunque preocupa la tendencia al alza de los contagios, lo cierto es que no se están traduciendo en un incremento de los ingresados. La Consellería de Sanidad ha actualizado los datos del coronavirus por municipio. En los últimos tres días en Elche la tasa de incidencia acumulada se sitúa en los 109 casos por cada 100.000 habitantes y sigue creciendo sin freno desde hace un mes. Además, en la ciudad se han registrado 98 nuevos positivos. En Crevillent vuelve a subir los casos durante el fin de semana con seis nuevos positivos. Y en Santa Pola la situación es muy similar. Ha habido nueve casos nuevos de coronavirus. La tasa de incidencia acumulada en ambas localidades sigue creciendo, 50 casos por cada 100.000 habitantes en Crevillent y 57 en Santa Pola. El Hospital del Vinalopó cuenta ahora mismo con dos personas en la UCI y dos pacientes en planta. El Hospital General cuenta con una persona en UCI y dos en planta. Hablando precisamente de la atención sanitaria, la Consellería de Sanidad ha dado a conocer el tiempo de espera para una intervención quirúrgica en los hospitales de la comunidad que se sitúa en los 53 días en el Hospital del Vinalopó. La mitad de la media del resto de departamentos que se sitúa en los 103 días. El tiempo de espera medio para una intervención en el Hospital Universitario del Vinalopó es de 53 días, una cifra inferior a la media en los otros hospitales públicos de la comunidad valenciana, situada en los 103 días, según los datos oficiales que la Consellería de Sanidad ha publicado en el mes de octubre. Además, es precisamente este tiempo de espera el que baja la media de la Consellería en el cálculo global y permite mejorar los resultados de todos los tiempos. El Hospital del Vinalopó cuenta con especialidades como cirugía cardíaca, cirugía vascular, torácica o maxilofacial que evitan así las derivaciones a otros hospitales de la provincia. Atención sanitaria es lo que ha necesitado una persona esta tarde tras un accidente laboral en una nave junto a la carretera de Crevillent, donde ha tenido que acudir un helicóptero medicalizado para trasladarle a un centro médico. La policía ha cortado el tráfico de la carretera y ha desviado a los vehículos para propiciar que el helicóptero pudiera aterrizar en mitad de la calzada y poder así acceder al herido lo más rápidamente posible. Una vez se han llevado a la persona en el helicóptero, el tráfico se ha restablecido con normalidad. Hoy, 30 de noviembre, se celebran 21 años desde que la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad el Palmeral de Elche. Con este motivo se ha realizado un acto institucional en el ayuntamiento en el que el alcalde de Elche, Carlos González, se ha marcado dos retos para el futuro que pasan por garantizar su protección y lograr que el gobierno de España y el provincial se involucren en la financiación para su protección con el objetivo de que sea sostenible para generaciones futuras. El Salón de Plenos del Ayuntamiento ha acogido el acto institucional por la celebración del 21 aniversario de la declaración del Palmeral de Elche como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La ceremonia ha contado con la presencia de miembros de la Corporación Municipal y representantes de asociaciones y entidades relacionadas con el Palmeral ilicitano. El único en tomar la palabra ha sido el alcalde de Elche, Carlos González, que ha querido agradecer al principio de su intervención la labor que se ha desarrollado a lo largo de la historia para garantizar el actual estado de conservación del Palmeral de Elche. González ha aclarado que se han tomado decisiones encaminadas a proteger este patrimonio de la humanidad como es la actual Ley de Protección del Palmeral de Elche, que se aprobó hace unas semanas en las Cortes Valencianas. El alcalde ha insistido en que esta norma va a permitir proteger el Palmeral, recuperar los huertos y legar los oficios vinculados al Palmeral a las generaciones futuras. En este sentido, Carlos González se ha marcado dos retos para el futuro. Por un lado, el alcalde ha resaltado la necesidad de culminar la elaboración del Plan Especial de Protección y Usos y, por otro lado, lograr la implicación y financiación del Gobierno de España y de la Diputación de Alicante en la conservación del Palmeral de Elche después de que la Administración autonómica se haya comprometido a destinar recursos para su sostenimiento. Pero el Palmeral está sostenido solo con los fondos o, esencialmente, con los fondos municipales. Hemos conseguido, a través de la Ley del Palmeral, implicar a la Generalitat Valenciana en su financiación. Desde ahora es obligación de la Generalitat contribuir a los gastos de conservación y mantenimiento del Palmeral y ahora el objetivo es implicar a otras dos administraciones. Implicar a la Administración Central del Estado, implicar al Gobierno de España en el sostenimiento, en financiar los gastos de sostenimiento de la conservación y el mantenimiento del Palmeral e implicar también a la Diputación Provincial de Alicante en la misma tarea. El acto ha concluido con un vídeo en el que se ha repasado la historia del Palmeral hasta la distinción de patrimonio de la humanidad y una coheta que se ha disparado desde la pasarela del mercado. AENA insonoriza más de 3.000 viviendas del entorno del aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández dentro del plan de aislamiento acústico que se ha puesto en marcha en el entorno de la terminal para cumplir con los objetivos de calidad exigidas por la ley. Un total de 2.998 inmuebles ya han finalizado sus obras de aislamiento y otros 93 se encuentran en fase de ejecución. Además, se han aprobado actuaciones de insonorización en otras 125 viviendas. El plan de aislamiento acústico del aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández ya cuenta con 2.998 viviendas insonorizadas y otros 93 con sus obras en ejecución. Se trata de 3.091 inmuebles sobre los que ya se han actuado y un total de 3.408 solicitudes de insonoración recibidas. Además, también se ha aprobado iniciar proyectos de insonorización en otras 125 viviendas incluidas en el plan. Esto ha sido posible una vez realizadas mediciones acústicas en su interior con las que se ha constatado la necesidad de ejecución de mejoras en su aislamiento sonoro. En el censo actual del plan de aislamiento acústico del aeropuerto Alicante-Elche es de 3.810 viviendas. De estas 402 casas, no se han llevado a cabo solicitudes de insonorización, peticiones que se tienen que presentar por los interesados para que estas actuaciones puedan ser tramitadas. A este respecto, AENA ha recordado la disponibilidad de la Oficina de Gestión de los Planes de Aiglamiento Acústico para resolver posibles dudas de los propietarios de las viviendas. La Universidad Miguel Hernández ha hecho público un comunicado en el que han querido zanjar el movimiento que ha surgido en las últimas semanas en el que se reclama que se añada la E de Elche a las siglas de la UMH. Un grupo de personas representadas por el Catedrático de Medicina del Centro, Justo Medrano, y la Corporación Municipal, a través de una declaración institucional, han solicitado esta modificación, que la universidad resuelve que la denominación de Elche ya está incluida en los estatutos y que, por tanto, no se contradice la ley. Tras la declaración institucional aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Elche ayer, en la que se solicita a la Universidad Miguel Hernández de Elche la inclusión del nombre de Elche en los estatutos de la universidad, el rector de la UMH, Juan José Ruiz Martínez, ha señalado que la denominación de Elche ya está incluida en su nombre en los estatutos de la universidad. Ruiz ha explicado que en este documento se deja claro que el nombre oficial es Universidad Miguel Hernández de Elche y se añade en adelante UMH. Se trata, pues, de dos cosas distintas. Por un lado, la denominación oficial de la universidad y, por otro lado, su acrónimo, UMH, elemento que en su momento fue incorporado a los estatutos de la UMH tras aprobación por el cláustro y su publicación en el BOE. Estos estatutos se elaboran según lo establecido en la disposición transitoria tercera de la Ley 2 barra 1996, que prevé que sea en el seno de este instrumento jurídico donde se regulen aspectos como el logotipo o el escudo de la universidad. Ni la ley ni los estatutos obvian en la denominación de la universidad el término de Elche. Todo lo contrario. Lo incorporan expresamente con independencia de las nomenclaturas y símbolos. Como ejemplo cercano, tanto en el tiempo como en el espacio, conviene recordar que la ley de creación de la UJI especifica que su nombre oficial es Universidad Jaime I de Castellón y su acrónimo no es UJIC, sino UJI. Por tanto, negamos rotundamente que los estatutos sean contrarios a la ley. Además, desde la universidad han aclarado que se sienten muy orgullosos de tener su sede central en la ciudad de Elche y mantiene con ella un profundo compromiso. Esta fuerte vinculación se concreta a través de numerosos acuerdos de colaboración con el Ayuntamiento, así como en otras entidades culturales, sociales, deportivas y empresariales. Continúan las acciones con motivo del 25N Día Internacional para la Erradicación de la Violencia sobre la Mujer. Esta mañana se ha llevado a cabo una jornada para visibilizar la violencia machista que sufren las mujeres mayores. El concejal del área, Mariano Valera, que ha abierto la ponencia, ha explicado que se trata de un sector de la sociedad que por su trayectoria tiene normalizada la violencia y apenas presentan denuncias. La Concejalía de Igualdad ha organizado en el Centro de Congresos la Jornada Feminismos para Vivir con el objetivo de sacar a la luz y buscar soluciones a una de las violencias más invisibilizadas, como es la que sufren las mujeres mayores. El responsable del área, Mariano Valera, ha explicado que este colectivo es el que menos denuncias presenta Valera aclarado que por su educación las mujeres mayores han vivido en este patriarcado impuesto en el que el hombre tiene que disponer de ella y por ello muchas no denuncian por haber normalizado en su vida esta violencia. Se acerca la final del Certamen de Jóvenes Cantautores que se celebrará el próximo 18 de diciembre en el Gran Teatro. Las finalistas interpretarán dos canciones cada una y durante la deliberación actuará la cantante Chica Sobresalto que participó en la última edición de Operación Triunfo. Los aspirantes optan a 3.000 euros distribuidos en varias categorías que podrán disfrutar los asistentes por tan solo 5 euros de unas entradas que ya se pueden adquirir. La Concejalía de Educación, Marga Antón, ha presentado la edición 23ª del Certamen de Jóvenes Cantautores que tendrá lugar el 18 de diciembre en el Gran Teatro y que apuesta por el apoyo de los nuevos artistas y las nuevas promesas de la canción. Marga Antón ha explicado que la gala arrancará con la actuación del ganador del año anterior, Fernando Macías. Acto seguido, los finalistas Adrián Stolze, Alicia Blanco, Ángela González, Beatriz González y Judith Aguilar interpretarán dos canciones cada uno. Este año como novedad, mientras el jurado decide el ganador, la artista invitada será la cantante y concursante de Operación Triunfo en 2020, Chica Sobresalto. Nos encanta llevarlo a cabo cada año porque pensamos que puede ser el trampolín para estos jóvenes que empiezan su carrera musical. Y además porque sabemos que por las tablas del Gran Teatro y en este premio han pasado grandes artistas que luego han desarrollado su carrera profesional y hay veces que cuando vuelven a pisar el Gran Teatro recuerdan con cariño que su primera vez en Elche, en el Gran Teatro, fue de la mano de cantautores. El primer premio del certamen es de 1.500 euros, mientras que el segundo es de 700 euros. Por otro lado, el mejor acompañamiento musical sería premiado con 200 euros y el premio especial del público Ángel Alfosea de 600 euros. Además, todos los premiados recibirán una estatuilla obra del escultor y licitano Ángel Hernández y material musical. El precio de las entradas es de 5 euros y se pueden adquirir en Instant Ticket y en las taquillas del Gran Teatro. Se perfilan los últimos detalles para que el Belén municipal luzca a partir del próximo 7 de diciembre en el Orde del Chocolater. Como siempre, incluirá sorpresas en una edición que bate récords de figuras. Este año, los asistentes podrán acudir sin necesidad de solicitar cita previa que sí se requería el año pasado para controlar el aforo. La concejala de fiestas, Mariola Galeana, y el presidente de la Asociación de Belenistas de Elche, José Pérez, han visitado los trabajos de montaje y acabado del Belén municipal. Este año, la inauguración tendrá lugar el 7 de diciembre en el Orde del Chocolater. Podrá visitarse hasta el domingo 9 de enero en horario de 10 a 14 horas y de 17 a 22 horas, y este año no será necesario realizar una reserva previa. Este año, como novedad, los más pequeños no podrán buscar a Francesc Cantó entre las figuras. Los belenistas han decidido no incluirlo en este Belén, en el que sí están representados la dama de Elche, el peregrino y el caganera. Además, para mejorar la visibilidad del Belén durante las horas centrales del día, se han instalado unos paneles de madera que dan sombra y evitan los reflejos en el cristal. José Pérez ha señalado que las figuras utilizadas para este Belén son del artista José Luis Mayo Lebrija y del taller de arte belenista Ángeles Cámara. Asimismo, ha animado a la población a visitar tanto el Belén municipal como la Casa del Belén. Hay algunas figuras, una colección de figuras nuevas que hemos comprado a José Luis Mayo en Madrid y otras a Belén y el Ángeles Cámara de aquí de Cayosa, que son una preciosidad. Más figuras y además son dos, Belén, José Luis Mayo es el gran maestro, el que hace las figuras una maravilla, pero este hombre de aquí se asemeja, diríamoslo así, o sea que no son incompatibles para colocarles en un Belén. En un Belén pueden ir las dos y no desdicen la una de la otra, que eso para nosotros era importante. Mariola Galeana ha destacado las más de 1.000, 15.000 horas de trabajo que los belenistas han realizado a lo largo de todo el año y ha agradecido la labor de la asociación para que la ciudadanía pueda contemplar escenas totalmente nuevas. Agradecerles ese trabajo que realizan durante todo el año para que nosotros, el pueblo helicitano, todos nuestros vecinos y vecinas puedan disfrutar de él. Destacamos que este año han sido más de 15.000 horas de duro trabajo. Ellos sabéis que todas las noches se reúnen para que estas Navidades podamos ver la luz.